en acta de las sesiones ciento cincuenta y tres ciento cincuenta y cuatro se encuentran en disposición de las y los señores diputados señor secretario de la lectura de la cuenta. Gracias presidente hemos recibido un oficio del subsecretario del interior señor Manuel Monsalve en respuesta a oficio tres noventa y dos de esta comisión eh en que informa medidas y acciones que se han adoptado frente a las amenazas que habría recibido la lidería de Antártica en orden a impedir que el señor Claudio Crespo pueda firmar el texto en dicho establecimiento. Una nota de Marcel Infante García, coordinadora de comunicaciones centro de estudios, justicia y sociedad de la Universidad Católica de Chile, mediante el cual mediante la cual remite informe denominado estudios sobre las condiciones y competencias laborales y actitudes hacia los internos de los funcionarios penitenciarios gendarmes. Una nota de doña Ángela Movillo Hermosilla, gerente comercial Casa de Moneda de Chile, que remite propuestas de trazabilidad de armas inscritas con seguridad física y digital a las DGMN y carabineros. Un anot, un correo electrónico, el director nacional del registro civil, está invitado por hoy día, excusando su participación, ya que fue citado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género participar en el seminario que se llevará a efecto el día lunes a partir de las catorce treinta horas en la sala de sesión del edificio del Congreso en Santiago. Un correo electrónico de la diputada Paula Labra solicitando a la comisión tenga bien recabar el acuerdo para solicitar en la sala la remisión a esta comisión del proyecto de ley de su autoría, comillas, implementa la creación de un registro nacional de repartidor de aplicaciones móviles, crea el sello delivery, y fortalece fiscalización de los inspectores fiscales y municipales, boletín quince dos setenta y siete, actualmente en la Comisión de Obras Públicas. Al revés, parece, desde la comisión a la comisión. Sí, debe ser, porque por el guión veinticinco, a la Comisión de Obras Públicas, con el objeto que posteriormente se solicite la red que sea funcionado con otro boletín, pero está, este boletín lo tenemos nosotros. Vamos a, vamos a averiguar lo, presidente. Correo electrónico del gabinete del subsecretario de la Fuerza Armada, confirmando la asistencia del subsecretario y de quienes lo acompañan. Un oficio que remite informe de cumplimiento del globo se presupuestaria seis por el Servicio Nacional de Oduana, reemplazo a la diputada Jimena Sandoz, que nos acompaña, por el diputado señor Charper, reemplazo permanente. Así lo solicitó el señor la ayuda, presidente. Y un justificativo del diputado señor Joanet, por motivos particulares, sin concederieta a partir de hoy. Gracias señor secretario. Una cosa respecto a el punto cinco, habría acuerdo para remitir, tenemos que remitirlo a la sala, ¿no? O a la comisión. Solicitarlo a la sala. Habría de acuerdo para acoger la solicitud de la diputada Labra de enviar a obras públicas previo acuerdo a la sala el proyecto de ley que implementa la creación de un registro nacional de repartidores y aplicaciones móviles, crea el sello del IBER y fortalece la fiscalización de los inspectores fiscales y municipales. ¿Varía de acuerdo? Después de verlo no. De acuerdo. Sí, lo van a ver ambas comisiones. Ya. Hay un punto más. El resto se lo ha repartido. Ah, eso. Me interesa mucho lo de la propuesta de la Casa Moneda Chile en atención al tema que vamos a ver el día de hoy. Claudia, yo lo estoy enviando en este momento. Gracias señor secretario. Envía una propuesta acerca de la trazabilidad de la de las armas inscritas de la importación hasta la hasta el trámite de control y fiscalización. A mí por lo menos me tocó conocerlo porque los visité hace algún tiempo. Ya. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Varios puntos. Diputado Cristóbal Martínez. Gracias, presidente. El pasado viernes hubo una movilización en la comuna de San Carlos. Ha habido una ola de delitos que ha aumentado considerablemente. San Carlos, para que se hagan una idea, es la segunda comuna más grande de la región de Ñugle. Es una comuna muy tranquila. principalmente de gente de sectores rurales y no están habituados a delitos más violentos. Las últimas semanas hubo un fallecido y olas de delitos mucho más violentos que que están bastante preocupados, por lo menos ahí en la comuna. Hemos visto también, presidente, que por parte del gobierno obviamente han habido acciones por lo que está ocurriendo en Santiago, en la región metropolitana, mayor dotación policial, distintos programas e implementaciones por el tema del crimen organizado. Pero esto es especulación mía. Yo sin ser experto en temas de seguridad, pero me da la sensación de que esos delitos más violentos que estaban habituados en la región metropolitana están migrando a otras regiones más tranquilas como la que señalo, como la comuna de San Carlos, que no tienen dicha votación policial, que no están habituados a enfrentar este tipo de delitos. Entonces, yo creo que es importante poder oficiar en este caso al Ministerio del Interior y qué medidas están tomando para el resto de las regiones y en especial para la región de Ñugle, específicamente para delitos de bandas de crimen organizado, presidente. Muchas gracias, diputado Martínez. Vamos a oficiar al Ministerio del Interior. Gracias, presidente. Junto con secundar por su intermedio la propuesta del diputado Martínez. Me parece muy relevante establecer cuál es la política que se establece, no solo respecto de regiones, sino también de las comunas rurales en particular, también de la región metropolitana. Sobre todo en la periferia hay una problemática grande y como sucede en regiones también, muchas veces cuando se habla de regiones se habla de la capital regional, pero hay otras comunas que tienen una forma de vida muy distinta y que lamentablemente por distintas razones y motivos se ve muchas veces invadida por bandas de crimen organizado. generalmente por la ruralidad, por las condiciones urbanísticas para desarrollar muchas veces pequeñas plantaciones, laboratorios en la periferia. Entonces, también me gustaría secundar lo que plantea el diputado Martínez, por cierto, el medio presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Bueno, yo también quería sumarle la región de Valparaíso, considerando que conocimos el informe del Ministerio Público hace un par de días y al menos en la región del Valparaíso vimos un alza de homicidios consumados frustrados de un 12% en relación al año 2023 y las variaciones respecto a aquellas comunas priorizadas en el plan CAE sin violencia, al menos la región del Valparaíso y tengo entendido también que la región metropolitana son marginales, incluso algunas de ellas, algunos delitos han subido, entonces en atención aquellos elementos que medidas se están tomando para robustecer aquel plan o bien implementar medidas distintas a las ejecutadas tablas. ¿Hay acuerdo con respecto a eso? Acordado. Pasamos a la tabla. Esta sesión tiene por objeto tomar conocimiento sobre los estándares de control para las autorizaciones de porte y tenencia de armas de fuego, particularmente respecto a la detección de certificados médicos abulturados por profesionales sin la especialidad exigida. Para estos efectos se recibirá al subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Galo Edelstein Silver, y al general de brigada, director general de movilización nacional, señor Jorge Hinojosa Riquelme, acompañado del coronel David Rojas González, jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos. Además concurren el mayor Ernesto Ferrazelis, jefe de sección y abogado del Departamento de Control de Armas y Explosivos de la DGMN, el señor Guillermo Briceño, asesor del Gabinete del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, el señor Rubén Espejos, jefe de prensa del Gabinete del Subsecretario para las Fuerzas Armadas, y la señora Jessica Tapia, asesora jurídica de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. No sé si nos acompaña también el director nacional de Arquitecto Civil. No, no. Bueno. Está en un seminario de la Fundación de Familia. Muy bien, muy bien. Lo había pedido que viniera especialmente el diputado Yonet, pero bueno, el diputado Yonet tampoco está presente, así que vamos a el punto principal de la tabla, le damos la bienvenida a su secretario, a su equipo, a todos quienes lo acompañan, el general de brigada, y a su equipo asesor de la subsecretaría, y lo dejamos con el uso de la palabra. Esta comisión subsecretario, en la sesión anterior, dimos cuenta de esta situación, que nos causa extremada preocupación, no solamente desde la oposición, sino que también desde el oficialismo, sobre todo respecto a un momento crítico que estamos viviendo respecto a la utilización de armas de fuego en nuestro país para la comisión de distintos delitos, y que los sistemas por los cuales se adquieren estas armas, que supone que deben ser de manera legítima, sean vulnerados. El control y la fiscalización, la verdad, es que nos causa mucha, mucha preocupación, y creemos que es necesario abordarlo desde el punto de vista no solamente político, sino también de cómo está funcionando el sistema, que pareciera ser que está haciendo agua por muchos lados, según el informe de Contraloría, que la verdad es que es bastante contundente respecto a sus conclusiones. Señor subsecretario, por favor. Señor presidente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creo que es muy importante primero dar una imagen general de todo el sistema, para poder después dar espacio para responder las preguntas. En primer lugar, consideramos muy preocupante el informe de auditoría que hizo la Contraloría, y por supuesto el Ministerio de Defensa cumplirá todos los requerimientos que ha hecho la Contraloría, para lo cual también se va a entrar una mesa de trabajo que la misma auditoría está exigiendo. hay que decir que la Dirección General de Movilización Nacional detectó este conjunto de problemas muchos años, esto es un estrés que se viene arrastrando hace mucho tiempo, cuando nosotros asumimos el año 2022, ya se estaba trabajando en el cambio de sistema, una aplicación informática, una base de datos, que gestiona todo el tema de la inscripción de las armas y toda su su implicancia. Este sistema, eh, que se llama ARIES, que es un sistema para el control de armas y explosivos, tenía muchas falencias, ¿ah? Esta era muy dificultoso que se relacionara con bases de datos de otras entidades del estado, tenía un navegador web obsoleto, que tampoco, que también le impedía una gestión adecuada. Ante esta situación, se decidió afrontar el problema de una manera integral, ¿ya? Porque no, esto no se resolvía solamente con una buena aplicación informática. Para eso, se definieron siete ámbitos de operaciones, en conjunto con el Ministerio del Interior, la CEPRES, las ambas policías, y la Dirección General de Movilización Nacional. Estos siete ámbitos son los siguientes, y es muy importante explicar un poco en qué consiste esto, para dar cuenta de la magnitud y de la amplitud de temas que hay que resolver para esta gestión. La primera, el primer ámbito es el reglamento para la ley de control de armas, que que hicimos, que se actualizó, que incorpora la reforma que se hicieron desde el año dos mil quince al año dos mil veintidós, que no estaba actualizado, para mejorar la ley de control de armas, la ley diecisiete mil setecientos noventa y ocho. Esta es un es una situación en que los cambios son muy dinámicos, y hay que estarlo actualizando relativamente de manera bastante periódica. Esto ya se, ya se ya se instaló este reglamento y está funcionando desde diciembre del año pasado. Ese es un ámbito. El segundo ámbito es el plan anual de fiscalización de armas. Este plan, eh, además de incorporar las reformas legales que se hicieron desde el año dos mil quince al dos mil veintidós, para mejorar la aplicación de la ley, eh, también tiene una actualización, eh, eh, es, es un trabajo reiterado durante todos los años. El primer plan se hizo el año pasado, el año dos mil veintitrés, y ahora estamos haciendo, llevando a cabo el segundo plan, el dos mil veinticuatro. Este plan consiste en que las autoridades fiscalizadoras, que depende de carabineros, tienen un plan para ir domicilio por domicilio, o sea, domicilios particulares, clubes de tiro, eh, el negocios que comercian armas, en fin, eh, para ver su situación de tenencia de estas, de estas armas. Esto es la forma en que se planifica esto, es un modelo de riesgos que permite, eh, si, si la tenencia es adecuada y si las armas se han desviado al comercio ilegal. El año dos mil, eh, dos mil veintitrés se fiscalizaron alrededor de cuarenta mil usuarios, aproximadamente, con una cantidad bastante superior de armas, como sesenta, setenta mil de armas. Y el año veinticuatro se aumentó esta este plan a un diez por ciento, haciendo hincapié en tres regiones específicos, la región metropolitana, Valparaíso, y Bío Bío, ¿ya? Eso ya se está llevando a cabo en este momento. Es el segundo ámbito. El tercer ámbito es justamente el nuevo sistema ARIES, un sistema con la versión dos punto cero. Este nuevo sistema que se viene realizando hace tres años, más o menos, antes de su implantación, viene del gobierno anterior, cumple los estándares de la división del gobierno digital y la ley de transformación digital. Y considera la mayoría de las observaciones que ya ha hecho la Contraloría. Tiene la capacidad de relacionar, relacionarse con distintas bases de datos de distintas instituciones del Estado, activa alertas cuando hay alguna irregularidad en el ingreso de una de alguna inscripción de arma, tiene un sistema de georreferencia de los domicilios donde están estas armas de modo de facilitar la planificación de las fiscalizaciones, y eso ya está funcionando a partir del tres de septiembre del año pasado. El cuarto ámbito de acción, este ámbito es tremendamente relevante, se hicieron convenios con siete instituciones del Estado. Esto da cuenta de la amplitud de los múltiples factores que inciden en la aprobación de una inscripción. Estos convenios se firmaron entre el año 23 y 24, pero algunos que vienen de otros años anteriores, y actualmente están en plenas funciones los siete convenios. Las instituciones del Estado son la superintendencia de salud, por ejemplo, ahí hay una conexión en línea con esta superintendencia para verificar si un psiquiatra es realmente psiquiatra, y eso se detecta en el momento de ingresar la inscripción. Se mete el root del médico, inmediatamente si no es psiquiatra simplemente no deja seguir. Con el registro civil de identificación, la segunda institución, por ejemplo, ahí se identifican a los fallecidos. Está también el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y el Banco Unificado de Datos del Estado. Estas son las siete instituciones con las cuales se está trabajando, ahí se están profundizando las relaciones de modo de enriquecer de manera importante la información, que la información venga saneada cuando se ingresa a la base de datos. El quinto ámbito es la instalación de un sistema que permita conocer la huella balística limpia, que se llama, que es apenas ingresa el arma, digamos, al sistema. No este sistema, sino que ingresa al país, digamos. Lo primero que se hace es tomar la huella balística, que permite identificar si después esa arma es, esa arma, ya sea el arma, o una bala, o un casquillo, recuperado en alguna incautación, permite saber quién era la persona que lo inscribió. Este sistema ya lo tiene, el carabinero y la PDI, pero ellos no tienen la huella limpia, tienen la huella sucia, o sea, después que se ha usado el arma y no les permite saber quién inscribió esta arma, con este sistema se va a poder saber cuando hay un ilícito y se recupera, ya sea el arma, o el casquillo, la bala, o las tres cosas, quién era la persona que inscribió esta arma. Eso no se ha hecho todavía, pero el presidente recientemente incluyó la adquisición de este sistema. El sexto ámbito es el tema de la destrucción de las armas incautadas. El año pasado se destruyeron más de 20.000 armas, adoptadas en distintas operaciones. Aquí es importante recalcar que existe la trazabilidad completa desde que se incaute el arma hasta que esta arma se destruye, para dar seguridad que en este proceso no se desvíen armas a terceros. El último aspecto que abordamos fue el aumento de presupuesto a la Dirección General de Demolición Nacional, justamente para realizar todo este trabajo, me interesa informar que en el año 21 se bajó el presupuesto de la DGMN en 8,6% y para el año 22, cuando nosotros llegamos, se había aumentado un 3,8%. A diferencia de eso, en el año 23 aumentamos un 10,9% y en el año 24 otro 10,1%, justamente para fortalecer su trabajo. Finalmente, estamos convencidos que la estrategia que hemos seguido es la más adecuada, es decir, no solamente preocuparnos de un sistema informático, sino que de todas las condicionantes que hacen que la información que se maneje sea la más adecuada, sobre todo teniendo contacto fluido con el resto de las instituciones que tienen información respecto a este tema. Insistir es que, a pesar de lo que hemos avanzado, reiteramos la preocupación con el informe de la Contraloría, vamos a instalar, por supuesto, la mesa de trabajo que ellos exigen. Ya hay sumarios andando que estableció la Dirección General de Demolición Nacional respecto a algunos temas administrativos, problemas administrativos que detecta el informe, yo creo que hay que decir que nuestra debilidad principal hoy día, y que estamos trabajando en ella, son los datos que se ingresaron anteriormente al 3 de septiembre del año pasado, que es donde comenzó a funcionar el nuevo sistema Aries. Es una revisión bastante compleja, son los tenedores son más de medio millón de personas o instituciones, y por lo tanto es un trabajo relativamente lento, pero vemos que ahí hay que poner hincapié especial para limpiar finalmente la mala información que pueda tener la base de datos. Y, por supuesto, potenciar los siete convenios y las siete áreas de trabajo y los ámbitos de trabajo que he detallado. Y lo último, creo que importante eh recordar que la labor de control que hace la GMN se limita a las armas inscritas, a las que legalmente están inscritas, ¿eh? Por supuesto, no, las armas que ingresan al país por otros medios, o las armas hechizas, no, no son parte de este control. Eso, señor presidente. Muchas gracias, subsecretario, voy a dejar abrir todo el uso de la palabra, eh, diputada Frías, leiva Castro, por cine. Gracias, presidente, eh, y gracias, subsecretario, por la explicación de lo que vienen haciendo hace poco tiempo, digamos, en estas siete áreas. Eh, quiero poner en contexto esto porque eh, a mí me parece que es una situación grave, considerando la situación que hemos visto en las últimas semanas, donde está claro, digamos, que hay un aumento del uso de las armas de fuego, donde también está claro que un porcentaje de las armas que se inscriben legalmente van a parar al mundo delincuencial, alrededor de un tercio de acuerdo a lo que eh se señala en términos de las incautaciones que se hacen de esas de esas armas, y por cierto, eh, el problema son las armas ilegales, pero parece que también tenemos un problema con las armas legales. Eh, yo vengo tratando de de hacerle seguimiento a lo que ha pasado en términos de las armas legales hace tiempo, junto a eh los informes que se han hecho de Contraloría, quiero también señalar que han habido cinco informes en esta materia que van no solo desde las unidades fiscalizadoras, sino que también en temas administrativos con fondos, y por último, viene al soporte administrativo y logístico de la DGMN, que es el último informe. En todos esos informes, y el último informe, así lo cita, se recogen antecedentes anteriores que no se han visto resueltos, y ese es un motivo de preocupación, y por lo tanto, ahí mi, una de mis, de mis consultas tiene que ver con estas siete instituciones, en el sentido de que la ley ya eh desde el dos mil veintidós establece los eh requisitos o impedimentos para inscribir armas, y por lo tanto, la necesidad de contar con esos convenios, me consta, digamos, que la última vez que fui a la DGMN, no había, por lo menos así me señalaron, que no había convenio con el servicio registro civil, esto fue a finales de el año pasado, si no me equivoco, sí, alrededor de octubre del año pasado, no había convenio, a pesar de que la ley establece, digamos, que la unidad contralora de las inscripciones es la DGMN, que es la que tiene que súper vigilar, digamos, que se estén cumpliendo con los requisitos, y autentificar los documentos que ingresan al sistema. Eso, hasta ese momento no se estaba haciendo, saludo que se esté haciendo, me parece que es un poquito tardía, dada la urgencia que tenemos en el país, con el tema de las armas. Primero, los convenios, quisiera saber las fechas de cada uno de esos convenios. Segundo, me parece que en el último informe, y a pesar de las aclaraciones que hace la DGMN, insiste la Contraloría, tanto es así que envía los antecedentes al Ministerio Público. ¿Y por qué los envía el Ministerio Público? Porque yo creo que la situación es lo suficientemente grave para hacerlo. Es grave, entre otras cosas, porque si uno empieza a recorrer los cinco informes, yo podría pensar perfectamente que, sin darnos cuenta, aquí hay armas que se venden más allá del límite que tiene cada una de las categorías, hay municiones que se venden más allá del total y el límite que tienen según arma inscrita, incluso se venden proyectiles respecto de armas que no son las inscritas. Tercero, hay un problema de acceso, o sea, de falta de control en el acceso a las cuentas, por lo tanto, hay ingresos y egresos de personas no autorizadas respecto de platas. Hay médicos que aún cuando, por lo menos uno, que son documentos que en línea uno puede ver que son, si son psiquiatras o no son psiquiatras, hay uno que dio alrededor de 502 y hay otro que falleció el 2011 y resulta que aparece el 2021 entregando un certificado. Esas son materias que tienen que ver con la DGMN, no con las unidades fiscalizadoras que tienen que verificar los documentos que ingresan. Entonces, a mí me parece que, y habiendo identificado, por ejemplo, a este médico que falleció en el 2011 y que sin embargo autoriza un certificado psiquiátrico el 2021, quiero saber si esos antecedentes fueron enviados en su momento al Ministerio Público, porque esa es una contravención directa a la ley de control de armas. Segundo, los cálculos que sacan los, la la DGMN respecto del monto total de armas y de municiones que se pueden vender, están amparadas, si no me equivoco, ustedes me corregirán, en un decreto exento que establece la posibilidad de mantener las armas que hasta el 79 se tenían por sobre el límite que establece, que estableció después la ley, en una cláusula transitoria. Sin embargo, se ha permitido mantener el aumento o por lo menos el sobrecupo de armas y de municiones en el tiempo, sin que eso haya sido, si no me equivoco, ustedes me dirán, tampoco ha sido planteado a las autoridades pertinentes, porque también es una contravención directa a la ley, por lo menos desde 2022 en adelante. Entonces también quiero saber qué pasa con eso. Tercero, a propósito del programa de televisión, donde aparece el subsecretario y también el general Hinojosa, algo que sí tiene mucho que ver en esto, es las armas que han sido o actualizadas o no han sido prohibidas en términos de registro para condenados. Sabemos que por sobre pena aflictiva, la verdad es que hay prohibición y no hay posibilidad de que los antecedentes limpien, etcétera, como se dijo en televisión. Bajo eso, hay una facultad que tiene la subsecretaría de autorizar esas armas. Quiero saber cuántas armas se han autorizado particularmente por la subsecretaría respecto de aquellos condenados que tienen menos de cinco años y cuáles son los criterios para autorizar esas armas. Y por último, quiero hacer un llamado a la comisión a que nos tomemos muy en serio el problema. Yo creo que hay un problema estructural, que no es un problema que de esta subsecretaría, sino que viene desde el 2018 en adelante, cuando empezaron a hacerse los informes de auditoría. Y por lo mismo, lo que quisiera ver es que como comisión podemos apuntar a solucionar estructuralmente estas causas. Yo soy de las que he defendido siempre que lo que es control y supervigilancia de armas debiera estar en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio del Interior, mientras no haya Ministerio de Seguridad. Porque también hemos constatado que hay problemas de articulación y coordinación entre las unidades fiscalizadoras y la Dirección General de Movilización Nacional, planteado por las propias personas de la Dirección General de Movilización Nacional, que establecían que, y varios de ustedes estaban en esa reunión, que en el caso de Carabineros era muy difícil impartir instrucciones y que hicieran casos y Carabineros dice prácticamente lo mismo como que fueran dos mundos aparte. Entonces pediría respuesta a eso, uno, que nos centráramos en cuáles son los problemas estructurales, y también una reflexión de por qué tendría que estar esto en manos de las Fuerzas Armadas y no del Poder Civil, respecto de las armas inscritas dentro del territorio nacional. Importación, exportación de armas me queda claro que es un tema de la defensa nacional, pero hacia adentro un problema de seguridad pública y por lo tanto no me queda muy claro, digamos, qué hacemos con este engendro, digamos, que tenemos desde los ochenta o más en adelante con ello. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Fríes. Tiene la palabra el diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, dos temas previos. Uno, este informe de fiscalización de Contraloría da cuenta del sistema informático del ÁRIES 2. Entonces, entiendo que el objetivo es poder analizar esas materias. En segundo lugar, anticipando un poco, presidente, un tema lo permite. Este es un problema complejo. Lo vimos en particular con todo tipo de fiscalización y lo vimos a partir de más de catorce años se demoró la ley de seguridad privada en ya estar vigente. Todavía faltan algunos. Que ahí se establecía una forma de fiscalización distinta y yo creo que es una buena manera porque esta es una definición política institucional y que obviamente a las Fuerzas Armadas y al mismo Ministerio de Defensa le corresponde suscribirse a lo que la ley mandata y efectivamente ellos tienen el mandato. Les guste, no les guste, es bueno, no es bueno. Lo que sí siento yo, que no existen los recursos asociados necesarios para desarrollar una adecuada fiscalización y por eso mi consulta va en dos órdenes. En primer lugar, cuáles son los universos de los hallazgos, porque efectivamente planteaba que son del orden de 500.000 armas inscritas, cuántas son las fiscalizaciones y cuántos son los hallazgos de Contraloría respecto de el mal otorgamiento, entiendo yo, y ahí me corrige, de el permiso para tener distinto tipo de armamento. Y otro tema que subyace, presidente, lo planteaba en su exposición el señor subsecretario, y asintió también la Dirección General de Movilización Nacional, y lo planteó la diputada Frías por su intermedio, de que la suscripción de los convenios para una adecuada fiscalización data desde hace solo unos meses, digamos. Entonces, ahí hay un problema mayor, que es un problema del Estado de Chile y de su gobierno. La adecuada coordinación que debe haber entre todos los sectores públicos, lo planteaba también. Si nuestro Estado va a seguir funcionando como estancos y no hay una adecuada coordinación, que cada unidad o cada dirección o cada subsecretaría tenga que suscribir un convenio de colaboración, uno lo entendería, con órganos autónomos constitucionales como el Ministerio Público, como el Poder Judicial. Pero en esta misma sede, presidente, hemos visto cuánto ha costado el banco unificado de datos que tiene comprometido a las principales autoridades de nuestro país, a los principales ministerios. ¿Cuál es la coordinación que la ley declara, la edición de 1880, sobre procedimientos administrativos de coordinación? Pero resulta que nadie se coordina, nadie se informa. ¿Cuántos municipios tienen instalados por tales lectores de patentes, sin embargo, no tienen el input necesario para poder acceder a las bases de datos del registro civil, que muchas veces el registro civil cree que los datos son de él, los datos son del Estado. Entonces, muchas veces estos organismos o estas organizaciones vienen, por muy bueno que sea el sistema, si tú no lo alimentas de una manera adecuada, obviamente los resultados no son todo lo bueno que uno quisiera. Y particularmente hacer énfasis en eso, presidente, la fecha de suscripción de estos convenios que permiten a la DGMN poder fiscalizar. Si uno no tiene los insumos para poder asumirlos, imputarlas, hacerle el input al sistema, malamente lo puede hacer. ¿Desde cuándo está vigente el convenio, por ejemplo, con la superintendencia de salud para validar esa materia? ¿Desde cuándo está vigente la coordinación con el registro civil para saber cuándo falleció una persona? Para que salte del sistema que efectivamente esa persona no lo puede haber extendido. Entonces, la Contraloría, si bien hace su trabajo respecto al sistema informático, hay un problema que subyace, y por eso quería plantear, presidente, si como comisión pudiéramos tomarnos la oportunidad de poder generar una mesa técnica en conjunto con la subsecretaría y con también la Dirección General de Movilización Nacional, para no solo hacernos cargo de los problemas, que claramente como salen en un reportaje se visibilizan, pero después se va a olvidar. Lo importante es aportar y ayudar en un tema tan sensible, y si podemos generar una mesa técnica para ir viendo los ripios que existen, para que comisión pudiéramos también hacer propuestas en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Leiva. Será considerado, creo que es oportuno, su propuesta, así que lo vamos a conversar una vez terminada la comisión. Diputado Castro. Gracias, presidente. A ver, nosotros estamos acá principalmente no para generar propuestas, sino que para fiscalizar, principalmente. Y lo que estamos haciendo aquí es fiscalizar a una subsecretaría que al parecer, según la Contraloría, ha actuado mal. No solo esta vez, sino que también cuando fue intención la creación de la unidad de educación militar. La Contraloría le tuvo que decir a usted, subsecretario, por su intermedio, presidente. No, señor, no venga a meter tanta política, número uno. Segundo, aquí se ha entregado algo que es gravísimo. Se ha presentado que médicos sin título están entregando armas. Se ha presentado que médicos muertos están presentando certificados. Se ha dicho que no solamente el sistema, el sistema Aries 2 está mal, sino que también la fiscalización que usted está realizando. Y yo me pregunto, de ese sesenta y un por ciento de gasto extra de asesores que a usted se le imputan, me pregunto cuántos asesores quizás en esta línea estarían presentes. En ese sentido, le quiero hacer la pregunta, ¿cuántos asesores dentro de esta área específicamente se han contratado por esta administración número uno? Y segundo, saber cuál es la fecha exacta, porque tengo entendido, corricamente, si no, señor subsecretario, que la Contraloría dio sesenta días máximo para poder resolver estos temas. Usted nos dice que está una mesa trabajando. Esos sesenta días, ¿cuándo se cumplen? Y si usted va a poder venir acá a esta comisión y decir efectivamente que se cumplió con lo que ha planteado la Contraloría. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Castro, diputada Orsini. No, hablé del narcoterrorismo. Sí, presidente. A mí me preocupa porque en el periodo pasado que estuvimos en esta comisión, esto es como un déjà vu, vino Contraloría con un informe catastrófico, con cifras muy preocupantes, y nos hicieron ver una situación que, según ellos, respondía a deficiencias en la legislación. Y a raíz de esa exposición, nosotros tuvimos una mesa de trabajo, generamos un proyecto de ley, lo discutimos latamente en esta comisión, y despachamos ese proyecto a ley, entiendo, el año 2022. Y hoy día, siendo año 2024, tenemos un informe de Contraloría en el que da cuenta de que esas reformas legales no tuvieron ningún impacto real, o al menos eso pareciera entenderse de las cifras que ahí se señalan, porque son más o menos las mismas cifras con las que nos escandalizamos en el periodo pasado. Siguen todavía entregándose armas a personas condenadas por delitos de violencia intrafamiliar, siguen todavía médicos entregando certificados sin tener las capacidades para hacer aquello, siguen todavía habiendo armas en manos de personas fallecidas, y los números son más o menos similares, y ya existe una reforma legal. Entonces, lo que yo quería preguntarles, ya que las cifras no muestran que la legislación haya ayudado, si ustedes creen que la legislación tiene algún problema, si creen que la ley se hizo de mala manera, que no fue lo suficientemente poderosa como para modificar estos datos, como en términos legales, o sea, legislativos, sirvió la ley que hicimos, tiene deficiencias, creen que es necesario volver a hacer el ejercicio legislativo y volver a discutir sobre si se están o no están las herramientas legales para evitar que esta situación siga ocurriendo, o si creen que el problema está en otro lugar. Esa es la pregunta, gracias. Gracias, diputado Orcini. Diputado Pulgar. Muchas gracias, presidente. Saluda al subsecretario, al general Hinojosa, a los oficiales. Quería hacer una consulta más técnicas respecto al tema de el aumento de registro por sistema IBIS del banco de pruebas del ejército. Bueno, de profesión soy perito balístico y quiero saber cuánto ha sido el aumento, el potencial desde que se implementó este nuevo sistema respecto a la huella en balas y si se ha implementado o se ha considerado el resto de levantamiento de huella en vainilla. Llámese de percusión, extracción, marca de del digamos cierre y también de la pestaña de digamos del cargador. Si esto se tiene en consideración. Y finalmente, respecto al registro que tiene el banco de prueba, ¿cuánta información de esta le ha sido útil para las investigaciones por parte de ambas policías en los distintos juicios? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Pulgar. Tiene la palabra el diputado Araya Cristian. Gracias, presidente. Presidente, lo primero recogí las palabras de la del por su intermedio la diputada eh Frías. Yo creo que utiliza bien el concepto cuando habla de un engendro, que esta figura cuando el concepto por definición es cuando cuando una criatura nace de forma desproporcionada y creo que el problema es bien estructural. O sea, una una función o una tarea que está por por una parte a cargo de las fuerzas armadas, el ejército a cargo, pero después la parte operativa está a cara de dinero. Ya es una cosa que que estructuralmente es compleja de a nivel de mando. O sea, yo creo que eso es si hay algo que podríamos trabajar y es lograr el mandar o esto está a cargo la de del ejército o está a cargo de cara de dinero, pero sabemos que que cuesta en fondo esas coordinaciones, no es clara quién está al mando, etcétera. Sin desmerecer obviamente las todas las responsabilidades administrativas y políticas que tenga el subsecretario. En este caso. Por otra parte, ¿cómo se está aproximando a este problema? Hay un mal diagnóstico, a mi parecer, a la hora de abordar el tema de armas en manos de, en armas legales, en manos de civiles. Y si lo asociamos a la delincuencia, sería muy muy importante tener claridad si usted maneja la cifra de cuáles, cuántas y cuáles es el fondo de armamento que está involucrado que haya sido legalmente inscrito y que haya terminado en 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 hechos delictuales. Porque se suele hablar de cifras astronómicas. Este año el gobierno sacó del sombrero algunas cifras que que son poco creíbles de armas que hayan estado inscritas legalmente. Sabemos que el el crimen organizado, el narcotráfico, interna de armas, por tanto por 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 mar como por por tierra, el 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 ingreso de armas desde Bolivia, desde Perú, desde Argentina, y también por barco, es tal vez más masivo. Incluso cuando uno ve armas automáticas, cualquier persona con con mínimo conocimiento sabe que esas armas jamás han estado en posibilidad alguna de poder comprarse legalmente. Entonces creo que aquí lamentablemente hay una persecución al legítimo tenedor legal de armas, lo que también repercute en aquellos que quieran defender sus casas, como también a los deportistas, que ese es un un problema, incluso ahí por su intermedio presidente le solicito al 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 subsecretario que revise el el reglamento porque hoy ocurre un absurdo que nos nos enorgullecemos en competencias internacionales de tener grandes tiradores, pero hay prohibición en la práctica legal, o sea todos miramos para el lado, que ellos puedan partir desde niños, en el fondo en este en este deporte, entonces está prohibido para los menores de edad, cae en una falta o en un delito, en el fondo que los involucre, pero después nos sentimos orgullosos cuando vemos los resultados en las competencias. Entonces yo creo que ahí falta un poco superar traumas en cuando se aborda el tema el tema de armas. Por otra parte esto sirve directamente a la EGMN, que es el unificar criterios. Depende de la autoridad fiscalizadora el criterio con el cual enfrentan al fondo al solicitante. Y en lo personal, como tenedor legal de armas, claro, me pasa que depende, incluso no, ni siquiera la autoridad fiscalizadora, depende de la persona que te atiende. O sea, para hacer dos trámites he tenido que pedir dos horas en un caso, en un caso una sola hora, presentar los mismos papeles reiteradamente, entonces decimos que tenemos un problema de saturación del sistema, pero hay un problema de gestión a la base. Si yo tengo que hacer, presentar dos, tres, ocho veces he presentado el mismo papel, que está en mano la autoridad fiscalizadora, y después me dicen que no hay hora. Sí, pues se me hace presentar ocho veces lo mismo, y lo estoy diciendo ocho veces porque fueron ocho veces. Entonces creo que ahí hay un problema también de gestión, más allá del problema legal que creo por su intermedio la diputada Orsini puede tener la preocupación. Yo creo que hay un problema de gestión, y esto no es solo de la EGMN, la autoridad fiscalizadora y lo que puede venir de la subsecretaría. Cuesta entender que en esta lógica de perseguir y regular, y a veces sobre regular, estemos por ejemplo con una prohibición a las miras telescópicas, que incluso estemos preocupados en fiscalizar si es que la mira telescópica está puesta en un arma o no está puesta en un arma, que es un absurdo yo creo en el nivel de discusión que estamos, y que eso pueda conllevar una preocupación o una sanción. Y por otra parte, estamos con lamentablemente esta antigera, que creo de carácter ideológico con el tema arma, estamos generando un daño patrimonial histórico bien importante al afectar a los coleccionistas. Hoy se le está exigiendo inhabilitar o hacer que no puedan disparar en las armas que están inscritas como de colección, y hay piezas históricas cuyo valor histórico es precisamente mucho mayor en la medida que puedan disparar, o sea, un arma de la guerra del pacífico, o el periodo de la independencia, tiene su valor precisamente incluso más importante si puede estar operativa. Y hoy, por una cuestión administrativa, y creo ideológica, estamos destruyendo ese patrimonio. Creo que aquí hay un problema de cómo se está abordando, esto no guarda relación con un problema de seguridad, si bien evidentemente hay casos particulares, como los que se han mencionado acá, que tienen que ser investigados con mucha firmeza, creo que hay un problema a la hora de abordar esto, que es muy distinto al tema del delictual, al narcotráfico, al crimen organizado, que son dos cosas absolutamente distintas. Aparte que estamos persiguiendo al tipo que presenta sus papeles, da la cara, presenta los papeles, sigue un trámite, que es engorroso. Hoy comprar un arma es mucho más barato y mucho más rápido de forma ilegal. O sea, el rey de los tontos es el que quiere conseguirse un arma de forma legal. Si es cosa de comprarlo más barato en la calle, porque hay más stock, y es más barato, y es inmediato, y no deja ninguna huella. Entonces creo que aquí hay un problema de foco, le rogaría si la EGMN o el subsecretario, tienen las cifras para poder tal vez superar un problema diagnóstico que pueden tener algunos, y ver si efectivamente está asociado a la criminalidad y al narcotráfico. En realidad, el cura de eso es las armas legales, están en manos de personas honestas y decentes, respetuosas a la ley. Gracias, presidente. Gracias, diputadora y diputada Plasencia, Alejandra. Gracias, presidente. Sí, bueno, a través suyo saludar al subsecretario, a quienes lo acompañan. Bueno, agradecer la exposición, creo que es importante que podamos dar este debate en una comisión que permanentemente está preocupada de todas las aristas que implican la seguridad pública y la seguridad humana. En este caso, me gustaría hacer algunas consultas, porque si bien me parece muy claro lo que se ha explicado respecto de las medidas que se están implementando, hay un dato que quizás no lo escuché o no lo dijo, y es que cuántas armas en estas fiscalizaciones han sido incautadas, que pasaron de ser legales a ilegales. Hay más de un dato dando vuelta, y yo creo que es importante tenerlo. Que además fueron usadas en delitos, y por otro lado, que aún cuando no hubieran sido usadas en delitos, pasaron a manos de particulares que no son sus dueños originales, es decir, una persona que por ejemplo falleció y tenía inscrito un arma. Esa arma no debería estar en su poder. Ya, eso como por una parte, en el fondo estoy preguntando ese dato. Más o menos relacionado con lo que aquí ya se ha planteado, queda la duda de si una legislación que ha sido actualizada hace tan poco tiempo, además me entero que ya se hizo un ejercicio de trabajo prelegislativo, justamente para modificar la legislación actual. Me gustaría saber cuál es la evaluación que ustedes tienen de la implementación de esa ley, y todas las medidas que se derivan, y si todavía existe en el fondo escollos que deberíamos, que deberíamos subsanar, exactamente. Ya, yo tengo una idea respecto de la tenencia de armas en manos de civiles, y yo estoy en contra de que eso sea algo que prolifere, porque ya sabemos que es uno de los grandes perjuicios que tenemos hoy día, cómo estas armas pueden pasar a manos de bandas delictivas, pero también el propio peligro que existe para quienes las tienen en sus hogares. Lamentablemente tenemos cada cierto tiempo noticias lamentables de accidentes donde han fallecido niños, o gente que en el fondo, por el mal uso, termina herida de muerte. Entonces sería bueno saber cuáles son esos ámbitos donde todavía se puede restringir o precisar la tenencia de armas en parte, por parte de civiles. Y lo otro es que he escuchado, y no sé qué opinión tienen ustedes, de la posibilidad de tener fiscalizadores independientes. ¿Qué piensan ustedes sobre aquello? Tiendo a tener una opinión al respecto, pero preferiría que conocer la opinión de quienes están a cargo del tema. Gracias. Gracias, diputada Plasencia, diputada Navellana. Gracias, presidente. A ver, no voy a repetir porque la verdad es que le encuentro la razón, y creo que algunos se han quedado cortos, de hecho, en todo lo planteado por mis colegas anteriormente. De verdad, me parece una vergüenza todo esto, para serles bien sinceras. Yo creo que acá se han diluido responsabilidades que no se deberían diluir, creo que no se han asumido responsabilidades que tienen que asumirse, y al final del cuento estamos con un tremendo problema, y para peor, tal como dice el subsecretario, han tenido un aumento de presupuesto en los últimos dos años de 10% anual, que francamente no me explico en qué está, porque la verdad es que el resultado no da para aumentarles ni siquiera un peso más de presupuesto, porque, imagínate, aumentar presupuesto y el resultado pésimo, es un desastre. Pero yo tengo preguntas bien concretas, que me gustaría hacer. ¿Cuál es el total detenedores de armas legales? Esa cifra me imagino que tienen que tenerla. ¿Cuál es el porcentaje de armas incautadas que han participado en delitos? También esa cifra deberán detenerla. ¿Cuántas fiscalizaciones se hicieron en el año 2023 y cuántas se han hecho hasta el año 2024, hasta la fecha? Cifra que también deberán detener. Tal como pidieron varios colegas míos con anterioridad, la fecha de cada convenio que han establecido con estas siete instituciones del Estado. También me parece interesante una pregunta que surgió de un colega, ¿cuántos asesores para estos efectos ha contratado la subsecretaría para esta área? Y, por último, decir que en realidad, en estas condiciones, mis estimados subsecretarios y personal de la EGMN, ustedes no merecen ni un peso más de presupuesto. Muchas gracias. Gracias, diputada Navellán. Yo voy a... ¿Nadie más quiere hacer uso de la palabra? Ya. ¿Deputado Leal? Antes, me hace unas preguntas también. Contanse, al menos, de mi opinión. Sería bueno tener claras las cifras, presidente, porque a veces los diagnósticos no son los correctos. Estamos muy preocupados de fiscalizar las armas legales de quienes se inscriben, quienes cumplen los requisitos, quienes dan la cara, se identifican. Y yo tengo la impresión que la circunstancia y lo que nos está trayendo problemas son las armas que ingresan todos los días por la frontera, por los puertos, que no se controlan, que se controla el 2% de los containers. Y de eso nos estamos muy preocupados. Y eso yo tengo la impresión que ahí está el gran problema del narcotráfico que hemos organizado. No están las armas legales. Muchas veces las cifras se manejan y se manejan al antojo de quien está opinando, presidente. Le pongo un ejemplo. Hay investigaciones en causas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, por cualquier denuncia. Pero resulta que en esa casa hay un arma y se encauta. Y esa arma no fue objeto donde lo cometió un delito. Pero después se agrega que es un arma legal que se utilizó en comisión de delitos. Y las cifras se van abultando. Entonces, sería bueno saber exactamente cuántas armas legales inscritas participaron en un delito. Y cuántas de las que se decomienzan, sobre todo en los delitos violentos, en los últimos homicidios, por ejemplo. Sería bueno saber en los últimos homicidios, los del crimen organizado, si son armas legales o armas que han entrado por el producto del narcotráfico, el crimen organizado. Pero aquí lo que ocurre, presidente, es que hay dos visiones. El gobierno, y buena parte del gobierno, tiene una obsesión con perseguir a la gente que tiene armas. Y buscar todos los requisitos para fregarle a la gente que tiene armas para defenderse, los que vivimos en el mundo rural, los que somos de la Araucanía, por ejemplo, que necesitamos defendernos, que vivimos en la zona roja, de la delincuencia, tenemos derecho a tener un arma completamente, y lo fiscalizan, 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 y resulta que están controlando 2% en los puertos, de los containers. O sea, por cada dos armas que piden, pueden pasar a las 98. Y ahí no hay preocupación, no veo al gobierno preocupado. Y además, desconfío plenamente de la gestión del subsecretario de las fuerzas armadas que está aquí presente hoy día. porque él en el pasado tuvo una conducta y opiniones absolutamente contrarias al tema de las armas, a las fuerzas armadas, a carabineros, y a mí no me da confianza. Por lo tanto, desconfío plenamente de la gestión que está haciendo en este momento. Gracias, presidente. Reglamento, gracias, diputado Leip. Mire, dos cosas. Para el buen funcionamiento de la comisión, como ha sido siempre su desarrollo, artículo 90, número 6, respecto de las aseveraciones de la diputada Navellán, por si usted es medio presidente, cuando señala que no merecen ni un peso más de presupuesto, creo que son descomedidas esas palabras, y yo le pido también que la observe dentro del reglamento, y lo mismo que plantea el diputado Leal. ¿Qué dice el 6? Cuando se le atribuyen intenciones fuera de su cometido o del cargo que está desarrollando. Entonces, me parece que en ese sentido no corresponde, porque usted no merece ni un peso más de presupuesto. Creo que es a lo menos descomedido, y también lo que plantea el diputado Leal, que si bien puede ser una crítica política por ciento del medio, presidente, él hoy día cumple un cargo específico, y también se le atribuye respecto de actuaciones o situaciones anteriores al desarrollo de su cargo. Si estamos viendo, y esta sesión tiene por objeto analizar o discutir respecto de un informe de contraloría, respecto del sistema informático, no me parece atingente, presidente, y por eso observo ese reglamento. Sí, en el pensador todos tenemos libertad de expresión. Sí, pero debemos circuncribirnos a la materia que estamos analizando, en mi opinión. Está hecho el punto, diputado Leiva, independientemente de la crítica política, que es válida en cada una de las instancias, yo también hago la salvea respecto a imputaciones o actos que no tienen que ver con el ejercicio del cargo de las autoridades acá presentes, para que tengamos cuidado con aquellas expresiones. Así que, sin más, haciendo esa salvea, voy a hacer algunas preguntas, subsecretario, y a quienes los acompañan. Subsecretario, yo estuve revisando el hispano contraloría y la verdad es que me llama poderosamente la atención muchos elementos. Primero, respecto a la labor de coordinación y colaboración con distintos estamentos de los órganos de administración del Estado. La ley de base es muy antigua, debe tener más de 20 años ya, y ahí parte de sus primeros numerales habla de la coordinación y colaboración con distintos órganos de administración del Estado, es decir, eso no es necesario ni siquiera expresarlo en la ley de control de armas, es una regla general que los organismos tienen que coordinarse. Respecto a la adquisición de armas por parte de personas difuntas, perdón, más que armas eran municiones y fuegos artificiales, para ser más preciso. Ahí dice expresamente en el informe de que esto fue a través de información que entregó el registro civil, y lo dice, de hecho puedo hasta citar parte del informe, en que dice expresamente la contraloría de que el servicio de la Fuerza, subsecretaria de la Fuerza Armada, le señaló expresamente de que era la información de los fallecidos del sistema se pobla con datos provenientes del servicio de registro civil y identificación mediante un convenio establecido con esta entidad. Eso dice el informe de la contraloría, por lo tanto ya había un convenio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se leyó bien la información, fue mal otorgada la información por el servicio de registro civil. Ahí me cuesta entender que haya sido así, porque están en el nivel de observaciones y desproligidades, negligencia, desidia, que esto va más allá de lo del registro civil. Es decir, hay información que no fue bien procesada por parte de la DGMN, que está a cargo suyo, obviamente. Entre otras cosas, tenemos una persona condenada a 12 años de cárcel, a cada 12 años, el 2019, y hizo una solicitud el año 2019. Es decir, ¿cómo es posible que no se hayan coordinado con el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, Gendarmería, etcétera? ¿Quiénes podrían haber tenido esta información? La verdad es que eso llama poderosamente la atención, porque además, lo de contraloría que fiscaliza, lo fiscaliza hasta el 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, uno entendería que el sistema Ares nuevo, ya estaba funcionando, estaba operativo. Entonces, yo creo que es un problema, y comparto lo que dice la diputada Frito, un problema más profundo que el sistema, aquí tiene un tema estructural, porque la verdad es que el nivel de incumplimientos a la ley y las obligaciones es flagrante. Yo no comparto lo que dice que es un problema de la ley. La ley la cambiamos en enero del 2022. Es más, el problema fue que muchos de esos reglamentos se demoraron una eternidad en dictarse. Muchos de ellos, casi dos años se demoraron. Y lo sé porque le estábamos haciendo constante seguimiento. Y yo quiero hacerle, señalarle algunas elementos que van más allá, son distintos de los señalados por los parlamentarios que comparto. Por ejemplo, el pago de funcionalidades que se encuentran cubiertas por la provisión de servicios de soporte, mantención de asesoría, y que era parte de la garantía, es decir, contrataron servicios que no deberían haber contratados porque aplicaba la garantía respecto al sistema de áreas 2.0. Eso me parece grave, porque resulta que son recursos públicos, y los recursos públicos tienen que gastarse las primeras finalidades de manera eficiente, y precisamente para los objetivos que están destinados. El pago de funcionalidades que no coinciden con el requerimiento del sistema de áreas 2.0, ¿por qué ocurre eso? Si tienen un sistema que está funcionando y hay una garantía que pueden aplicar, ¿por qué contratan organismos externos que además no conocen de buena manera el sistema, por lo tanto pueden eventualmente no operarlo como corresponde? Pago indebido de funciones duplicadas, es decir, funciones que deberían estar haciendo la DGMN, se contrata a otra persona, entonces, ¿serán las personas adecuadas? ¿Tendrán las competencias las personas que hoy día están operando? Porque yo también me cuestiono seriamente si es que esto debe seguir en manos de la DGMN. Tratos directos, no están justificados, informe de cumplimiento con posterioridad al vencimiento de las pólizas, es decir, no se podían cobrar las pólizas eventualmente, porque los informes de cumplimiento eran posteriores, entonces es un problema de gestión, si eso no es un problema de la ley, del reglamento, es un problema de que las personas operaron de mala manera que estaban a cargo de estas obligaciones, entonces esto sumario no solamente, a ver, esto no es solamente por cómo está funcionando el sistema, tiene que ver con las competencias de las personas que están a cargo, porque estas son cosas básicas, sobre todo cuando estamos hablando de control de armas, el subsecretario del interior dijo hace pocos días que se habían incautado 5.000 armas en el 2023, cifras que, todos dan cifras distintas, pero el subsecretario dijo eso, y que más del 40% eran armas inscritas, entonces, el problema que estamos teniendo es que hay muchos que, y en eso parte del gobierno está, incluso el presidente Boric lo dijo a una cuenta pública, que quieren prohibir totalmente las armas, que adquieren legítimamente familias honestas y pacíficas, pero resulta que es, muchas veces puede ser, esa, esto puede ser de manera equivocada, porque finalmente lo que está ocurriendo, en que estas armas inscritas están terminando malos de delincuentes, entonces finalmente las familias que quieren proteger sus hogares están, están siendo perjudicadas, porque claramente acá hay una, hay un problema con el sistema respecto a quién se le están otorgando armamentos que no deberían otorgárseles y te están terminando en manos, precisamente por esto, validado por el Estado en manos de delincuentes. Bueno, lo de los psiquiatras lo dijeron también, es decir, la verdad es que uno se pregunta cómo puede ser que un psiquiatra, un no psiquiatra, valide armamentos en manos de, o sea, que haya pasado ese control, un psiquiatra que no era psiquiatra, incluso más, eran personas que estaban, estaban fallecidas, entonces, la verdad subsecretario que independientemente de, independientemente de las justificaciones, modificaciones del sistema, acá hay un problema que es más de fondo, y a mí me preocupa, nos preocupa a toda la comisión subsecretario, porque esto, esto habla de que no son, no son objeciones aisladas por parte de la Contraloría, acá está denotando que es un problema mayor, y que tiene que precisamente que ver con la operatividad, con el control, más allá de la fiscalización, y me parece acá que hay que hacer una reforma, más que una reforma, hay que evaluarse derechamente si es que esto tiene que estar a cargo de, eh, la DGMN. Eh, voy terminando, eh, subsecretario, la Casa de Moneda Chile tiene un informe que a mí por lo menos me eh, llamó mucho la atención para bien, cuando fui a visitarlos, que tiene que ver con toda la trazabilidad de los armamentos, desde la importación, hasta quién, quiénes los adquieren o pueden adquirirlos legítimamente, cumpliendo con los requisitos legales. Eh, a mí por lo menos me han dicho que directamente no los han pescado. Eh, así, así, casi. Perdón, pero no, en francés, no lo han pescado. Que no, que no lo han pescado debidamente, claro. Que no lo han pescado, o sea, que no le han puesto atención. Entonces, a ver, si el Estado tiene problemas para poder hacerse cargo de este subsecretario, uno, naturalmente y razonablemente pide ayuda. Eh, y tiene que pedir ayuda a quienes están desarrollando tecnología, innovación en este tema, porque me parece esto de suma, de suma gravedad. Eh, la verdad es que no voy a hacer más hincapié en la, en las, eh, en los otros elementos, la compra de municiones por tener, mayor compra de municiones por quien estaba legítimamente habilitado, es decir, personas que deberían haber comprado tal nivel de municiones, eh, se pasan de los límites legales, menores de edad, hay menores de edad involucrados respecto a la tramitación de armamento, que no sé si adquirieron el armamento, pero, pero hay tramitación de registro de trámites realizados por menores de edad. Entonces, eh, lo único que faltaba es que las armas terminen en los menores de edad, que cada vez vemos con más frecuencia delitos violentos cometidos por, eh, por menores de edad. Eh, lo de las condenas también, setecientos veinticinco personas con condenas de pena aflictiva, eh, entre ellas, treinta personas con condenas vigentes, es decir, treinta personas, treinta personas con condenas vigentes, subsecretario, que terminaron posiblemente con un arma en sus manos. Legalmente, legalmente, es decir, ni siquiera tuvieron que ir a robar, tuvieron que hacer un arma hechiza, tuvieron que ir a los ríos a comprar en esta en esta suerte de nuevo mercado que se hizo manera informal de armas, sino que derechamente le pidieron a la DGMN. Entonces, eso, perdón a la subsecretaría, pero es tal el nivel de desproligidad que un delincuente condenado sabe la vulnerabilidad del sistema. Y le pide y tramita armas a través de ustedes, sabiendo que va a poder vulnerar ese sistema, es decir, se arriesga aquello. Entonces, si un delincuente condenado se arriesga a esto, quiere decir que sabe perfectamente que el sistema está funcionando muy mal. Eso, subsecretario. Diputado Alessandri, después Navellán. Me sumo a las palabras de los señores y las señoras diputadas y solamente preguntarle al subsecretario, después de este informe de Contraloría, ¿cuánta gente a honorarios ha despedido? ¿Cuántos sumarios ha comenzado a gente de planta? ¿Cuánta gente a contrata ha despedido? Porque han pasado varias semanas y yo me imagino que hay mucha gente que ya no está haciendo la misma función que hacía antes. Me gustaría saber cuántos, quiénes, cuánto ganaban, y el día en que cesaron sus funciones en el Ministerio de Defensa. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Yo me sumo a eso, subsecretario. Está en el nivel de gravedad que uno se pregunta automáticamente de qué manera remeció este informe de Contraloría que obligó a ustedes, las autoridades, a cargo de esto, a tomar decisiones drásticas en esta línea. Subsecretario, por favor. Ahí está. Me gustaría, eso sí, decir unas breves palabras al comienzo. Concuerdo con el diagnóstico que ustedes están haciendo. Justamente llegamos a la misma conclusión. Y respecto a lo que planteaba la diputada Fríez, respecto a que este es un tema estructural, justamente, justamente a raíz de que un problema estructural es que hemos hecho todo lo que hemos hecho, estos convenios, todas estas medidas, y una de las debilidades que tenemos es que en el pasado, antes del 3 de septiembre del año pasado, y antes de la de las modificaciones del reglamento, de la ley de armas, ocurrieron todas esas cosas que ustedes dicen. No todas. El general ya va a aclarar algunas, o la gran mayoría de ellas. Pero justamente el gran cambio que se ha hecho en la gestión del control de armas ha sido ahora. No ha sido en el pasado. Y eso es lo que estamos empeñados en seguir gestionando. Pero me gustaría que con los antecéntricos de entregar el general se les va a, quizás, cambiar un poco la percepción de, sobre los problemas que ustedes han planteado. Sí, Pablo. Buenas tardes, Consejo de Medio Presidente. Me gustaría contextualizar un poco la situación de los informes de auditoría. Hemos tenido en el último tiempo dos informes de auditoría, pero antes de indicar aquello, quiero hacer un breve resumen de la creación de la ley. Esto nace en año 1972. El año 1979 es la primera inscripción masiva en la cual, de la cual tenemos registro, y hemos tenido modificaciones de ley del año 2005, el año 2015, la última en enero de 2022, y un ajuste al reglamento complementario correspondiente en diciembre del 2023. Paralelamente a ello, para poder gestionar esta información, el año 2011 nace el programa Aries 1, con deficiencias, como así lo han indicado principalmente el informe de auditoría 899, que es anterior al 1195 que estamos discutiendo en esta comisión. Ese programa, Aries 1, estuvo en vigencia con virtudes, con debilidades, hasta prácticamente el 3 de septiembre del año pasado, donde empieza a funcionar Aries 2, a partir del 4 de septiembre, que supera y mejora las capacidades de control de todos aquellos funcionarios públicos que están sirviendo en las distintas autoridades fiscalizadoras a lo largo del país, que dependen de carreros de Chile, y que en la práctica evita que ellos cometan errores y que no cumplan la ley tal como está escrita. Por lo tanto, hoy día el estándar de control que tenemos a partir del 4 de septiembre es mucho mejor que que teníamos el día 3. ¿Y por qué partir refiriéndome a los estándares y a las auditorías 899 y 195? La auditoría 899 estuvo con nosotros en la dirección general en el año, principalmente, el año 2019, y vio un umbral de antecedentes del 2008 hasta el 2019 y emite su informe final el año 2021. La auditoría que controló el informe de 195 que está en conocimiento de ustedes partió en octubre del año pasado, es decir, prácticamente un mes después de que Arias 2 empezó a funcionar, nos acompañó hasta abril del año 2024, y ahora en julio, hace una semana atrás, es decir, hace dos viernes atrás, a las 20 horas recibimos el informe final, y estamos aquí con ustedes una semana y algunos días después. Por lo tanto, el umbral que vio el 195 también vio el periodo 2008, en adelante hasta diciembre de 2023. Un antecedente que hemos podido comprobar en estos cortos días es que de los 150.000 rutos que están asociados a hallazgos, 125.000 de ellos ya estaban contenidos en el informe anterior. Tenemos una diferencia, es verdad. Lo más probable, y estamos despejando el dato, que sea la gran mayoría fallecido, y las actuaciones que están declaradas de este informe que no corresponden a ley. Jamie, quiero expresar que nos preocupa este informe porque efectivamente da cuenta de situaciones que no se cumplió la ley. Hay dificultades de control, sí, las estamos enfrentando, las estamos corrigiendo, y una de las muestras de ello es que efectivamente de cuatro septiembre en adelante no tenemos una incidencia mayor con respecto a incumplimientos de ley. Para ir contestando un poco las preguntas que se han discutido en esta comisión, me gustaría indicar algunos aspectos. Primero, con respecto al médico de Cauquenes, que nos citó la la diputada Fries. El señor no es médico, es un comerciante de la zona, que falleció en la fecha que se indica en la Contraloría, él era un armero de la zona, conocido por la autoridad fiscalizada, y falleció en esa fecha. La actuación, que son dos que aparecen en nuestro sistema, fueron en beneficio de su hija, varios años después, que efectivamente pasó a su control, armas que eran de su padre. Lo que cometió la persona, que está ahí, y es parte del sumario que debemos investigar, que el RUT, de este señor, que tengo el nombre hasta acá, lo puso en el campo, en áreas uno, lo puso en el campo del médico. Cuando uno revisa el informe del certificado médico que le corresponde por ley haber presentado a la hija de este señor, eso está bien, está correcto. Por lo tanto, aquí hay error humano, en ese caso específico, y así también hemos podido ir descartando varios antecedentes de donde está el funcionario público, dependiente de una autoridad fiscalizadora, que coloca el RUT en un campo que no corresponde. Es verdad, el sistema Aries no era perfecto, el de ahora es mucho mejor. Y esas son las cosas y todos los trámites administrativos y tecnológicos que hemos ido evolucionando en casi dos años de trabajo. Y ese caso, y lo toco a agotación porque nos preocupa mucho cómo aparece, y lo dijo la diputada Navillán, diez años después apareciendo con un certificado, qué otro delito se puede estar cometiendo. A la luz de los antecedentes actuales, es lo que le explico ahora. Respecto a las armas de 1979 en adelante, efectivamente, hay algunas actuaciones posteriores que más que incrementar el número se han autorizado. Hay una discusión legal en aquello porque efectivamente cuando la Contraloría lo indica recién en este informe, no hay un dictamen específico respecto a esa resolución de 1979. Lo vamos a estudiar y eventualmente corregir. Respecto al convenio con el Servicio de Registro Civil en adelante, y tocando el tema de los convenios. Nuestro primer convenio fue con la Policía de Investigaciones del año dos mil dieciséis. Principalmente para entregar antecedentes a la Policía de Investigaciones, y también Carabineros porque luego se actualizó, de cuántas armas estaban en nuestra base de datos que podrían eventualmente cometer delitos. Si ustedes me preguntan ese dato hoy, eso hay que preguntarlo a las policías. Ellos tienen los antecedentes concretos al respecto. ¿Cuántas armas tenemos vigentes? Sietecientos sesenta y siete mil ochocientas sesenta y nueve. Ese es el dato activo. Con respecto a la Plano Anual de Fiscalización Especial, que además de lo que tiene que ejecutar la autoridad fiscalizadora, lo que se ejecutó el año pasado, cuarenta mil ciento diecisiete usuarios controlados, que equivale a sesenta y seis mil novecientas ochenta y siete armas. Y eso se traduce en cuatro mil novecientas diecinueve denuncias que han hecho la autoridad fiscalizadora contra aquellos que no cumplen la ley. Este año, a la fecha, al viernes que recién pasó, llevamos veintiocho mil trescientos cincuenta y uno usuarios. De ellos, mil cuatrocientos cincuenta y tres son fallecidos. Eso equivale a cuarenta y cuatro mil trescientas sesenta y siete armas y ya se han ejecutado dos mil doscientas doce denuncias. Por lo tanto, eh, respecto a la fiscalización, se está ejecutando y y eso va directamente en proporción a las armas inscritas y la trazabilidad que tenemos del dato. Respecto a a lo que mencionó la diputada Orsini, respecto a la mejora de aspectos legales, eh, estimamos que no, la ley es bastante restrictiva, bastante restrictiva, eh, también se recoge algunas cosas que en el reglamento son difíciles de implementar, pero creemos que la ley es cumplida y entrega las herramientas para que esta dirección general, en coordinación con la autoridad fiscalizadora, que tenemos una buena coordinación, a pesar de las dificultades que planteó, eh, un diputado recientemente, la atención a público, también tenemos una buena coordinación con IDIC, aquí hay un antecedente que que se pasa de lado, hay veintinueve delegaciones del Banco Pruebas de Chile, que están certificando todas las armas que ingresan de manera legal al país, y eso también amerita un trabajo coordinado de años, y que es una experiencia invaluable. Respecto a IBIS, que es lo que mencionó el diputado vulgar en este momento, eh, la huella limpia aún en IDIC no está implementada, está levantado el proyecto, y los únicos que tienen sistema IBIS, que es la marca de la empresa, que es capaz de levantar una huella sucia, de una, de un tiro, o de un casquillo, y asociarlo a un arma, lo tienen las policías. Lo que hace falta hoy día, y que nos está obligando la ley, está pendiente, y que estamos en la implementación correspondiente con IDIC, es la huella limpia. Respecto al, los aspectos, respecto a las situaciones de unificar criterios, esto está en directa relación con la coordinación que tenemos con la SOSEPCAR, para que los criterios de que se deben cumplir, que están claros, son los que están en la ley, están en el reglamento y algunos manuales de procedimientos del propio programa, que permiten no dejar de cumplir la ley. Gran parte de estos hallazgos tienen que ver con operaciones de personas. Hay RUT que están cambiados, que cambian el rol 1-9, por ejemplo, que ustedes lo han visto en el informe, hay antecedentes de menores de edad, que la ley, si lo inscribe como deportista, pueden tener en su momento, porque la ley lo permitía hasta 14 años. No obstante, la primera arma que inscribieron fue defensa personal, y eso es un error, debe haber sido un arma deportista. Se debe también tener una capacidad online. Hoy día estamos ejecutando un hackeo ético en la institución. ¿Qué quiere decir eso? El hackeo ético está haciendo una revisión de todos nuestros campos de seguridad para poder ofrecer servicios en línea para que la unificación de criterios en la autoridad fiscalizadora sea uno solo. Es decir, bajar la demanda de actuaciones normales como cambio de domicilio, con un pago de tasa de derechos que sea en línea, y que permita tener la trazabilidad de las personas que está teniendo un arma. Hoy día, mucha gente no hace el cambio, a pesar de que le corresponde por ley, el cambio de domicilio. Si le ofrecemos una herramienta tecnológica que es comprobable a través de la georeferenciación, nos va a permitir tener mejor trazabilidad de las armas que están en poder de los ciudadanos y usuarios de la ley. Respecto a la situación que ocurre con la empresa Decalink, que es la que usted mencionó, diputado. Decalink, en su momento fue por trato directo, están los fundamentos, la contraria necesita más argumentos y se los vamos a entregar, pero es la misma que fabricó o diseñó el Áreas 1. Y el producto de las modificaciones de ley, como indiqué, el 2005, el 2015, 2022, y el reglamento complementario, amerita campos y restricciones más evidentes que le permitan al usuario no cometer errores. Uno de ellos, y lo mencionó el subsanitario hace un momento, si voy a colocar un RUT de una persona que eventualmente, porque se equivocan, hay un caso de que una de las personas que está como médico era el mismo carabinero que estaba adquiriendo el arma por proceso simplificado. ¿Qué quiere decir eso? El carabinero tomaron el RUT, lo pusieron en el campo del médico y aparece obviamente que no es médico. Ya a él no le corresponde en ese momento el examen psiquiátrico porque está como carabinero activo que es un proceso simplificado. Desde el punto de vista de cómo se está ejecutando la fiscalización. Hoy día las autoridades fiscalizadoras están haciendo su tarea, están muy atentos con esto, están preocupados, esto lo hablé directamente con la general a cargo de la sociedad de la zona de seguridad privada, y tenemos mesas de trabajo pendientes que avanzar. Y respecto al sumario, la contraria nos pide agregar algunos antecedentes, específicamente respecto y cayendo muy detalladamente a qué persona es la que no cumplió la tarea que le corresponde por ley. Lo cual se radica en los funcionarios públicos que está atendiendo a la persona que está haciendo la actuación. La inscripción de municiones, perdón, la compra de municiones, la inscripción de armas. Y con esto finalizo, señor presidente, es respecto a la compra de municiones. Efectivamente nosotros de total que indica el informe auditoría, hemos detectado que hay dos personas, dos a tres personas que efectivamente se pasaron una cantidad de tiros, una de ellas mil y tantos tiros. El resto, al analizar la cantidad de armas que tiene en su posesión, los años que hizo la compra y los límites que le ofrece la ley estaban dentro del margen. Ahí tenemos una diferencia con la contraria y esperamos explicarlo de la mejor manera para que ellos también tengan la tranquilidad que en ese tipo de controles se está ejecutando bien la tarea. Las personas condenadas, hay algunas que efectivamente inscribieron un armamento, pero la ley no los limitaba. Hay un antecedente en 2005 hacia atrás y otro de 2005 en adelante. Hoy día, ¿qué es lo que se ha hecho con producto de los convenios? Porque lo único que nos exige la ley es tener el certificado antecedente. Y en el certificado antecedente muchas veces no aparece, por ejemplo, los de BIF. Hoy día tenemos el convenio que nos permite, caso a caso, y es un trabajo arduo, caso a caso, cuando es crimen o simple delito, que ahí está desde BIF, conducción de estabilidad o situaciones más gravosas, y ustedes entenderán a qué me refiero con aquello, que esas personas, producto de los convenios con el Poder Judicial y la corporación correspondiente, cruzar la información de lo que nos dice el registro civil. Hoy día al registro civil por ley le preguntamos, mire, estas 100 personas, ¿cuántos de ellos tienen antecedentes? El registro civil por ley me dice, mire, este sí tiene antecedente, pero no me dice el detalle conducción de estabilidad, BIF u otro caso más grave. Para eso tenemos otros convenios con el Poder Judicial para poder cruzar la información. Pero vuelvo atrás a cuando hicimos los convenios. Vuelvo atrás cuando hicimos los convenios. El 2016, Policía de Investigación, el 2021, el primero que hicimos con el registro civil, 22 con aduanas, Ministerio Público el año 22, y Unidad de Análisis Financiero el 22. 23, Superendencia de Salud y Registro Civil. Y este, el año 23, se refiere al que acabo de explicar. Y el año 24, los primeros meses, con la corporación administrativa del Poder Judicial, con el, la base unificada de datos operativos del Estado, y una actualización del convenio de buscar dinero, porque ellos necesitaban tener más acceso para poder hacer su inteligencia correspondiente al mismo estándar que estaba la PDI. Y eso lo hemos ido avanzando en aquello. Gracias, general. Yo tengo, sí, ya, una precisión, sí, yo también tengo una precisión. A ver, diputado Alessandri, Fríez. Gracias, presidente, gracias, general. Una pregunta sobre algo que usted mencionaba, muy importante, no sé si sale un poco de su ámbito, pero según el conocimiento suyo, en el caso, por ejemplo, del asesinato de los carabineros en Cañete hace tres meses, se encontraron ahí vainillas de balas. Existe hoy día tecnología en Chile para que podamos sacar la huella balística de esas balas, y ahora que están los detenidos, ¿cierto? Podamos identificar si esa misma pistola se usó en otros actos violentos o no, porque yo tengo entendido que si bien está el IBIS, está el IDIC, todavía hay reglamentos que faltan, hay desde la dirección de presupuestos recursos que faltan para que esto funcione, o sea, la tecnología está en Chile, pero por alguna razón no está operando, en su saber y entender, en ese asesinato terrible de hace tres meses, ¿esas vainillas sirven para saber dónde se usaron esas armas o no sirven? Gracias. Gracias, imputable Sandra. Diputada Frías. Gracias por la respuesta, subsecretario general. Yo tengo, a ver, una pregunta es, yo entiendo que las personas se puedan equivocar cuando registran sus armas, me parece que eso es algo que le puede pasar a cualquier ciudadano, ciudadano, entiendo que los que debieran corregir eso, o llamar alerta a eso, es la DGMN, y en ese sentido, me parece que hay cuestiones que vienen desde muy atrás, y donde pareciera que todo empieza a funcionar en octubre del dos mil veintitrés, pero el problema es que llevamos harto tiempo antes, sin que estas cuestiones se solucionen, entonces, me preocupa porque uno es responsable desde que asume hasta que termina, y que esto en octubre recién empieza a funcionar más o menos, como dice el general, que más o menos bien, el área dos no pareciera ser necesariamente una garantía, ni resuelve hacia atrás problemas que pueden derivar efectivamente en tenencia de armas por parte de personas que no están autorizadas, o sea, me imagino, entiendo lo de violencia intrafamiliar que no esté, pero resulta que la ley que establece que las armas de personas condenadas no es del dos mil veintitrés, es de harto antes, y por lo tanto ahí le cabe una responsabilidad de DGMN, ingeniársela para que esas personas no tengan armas, entonces, ¿cuáles son los caminos que ustedes tomaron antes de que empezara a funcionar el área dos punto cero? Porque ahí es donde yo noto que efectivamente hay problemas, pero que no, que estamos arrastrando, y todavía arrastrando, entonces, entre medio, las armas pasaron de una mano en otra, entre medio, un arma dentro del hogar sirve para amenazar y coaccionar a una mujer a que no denuncie, por ejemplo, por violencia, y todo eso, al final, lo que hace es incrementar los niveles de violencia cuya fiscalización en términos de la inscripción de armas tienen ustedes, eso uno. Y lo segundo, quisiera saber, en el dos mil veintitrés, ¿cuánta plata recibió la DGMN por concepto de inscripción de armas, sabiendo que una parte de esos fondos se van a carabineros? El cincuenta por ciento. Gracias, diputada. Feliz, diputada Naviana. Gracias, presidente. Me quedan un par de preguntas sin respuesta. La primera es, ¿qué porcentaje de las armas incautadas, por ejemplo, el dos mil veintitrés, o el dos mil veintidós, o lo que va del año, se ha comprobado que hayan participado en delitos? ¿Cuántas de las armas incautadas en la en la comisión de un delito son armas que efectivamente estaban inscritas a nombre de alguien y se comprobó que son armas robadas, por ejemplo? Eso también deberán detenerlo y no lo han dado. Y la pregunta, dos preguntas al subsecretario, una sin respuesta que la hice yo y otra que hizo el diputado Alessandri. La primera, ¿cuántos asesores ha contratado la subsecretaría para esta área? Y la segunda, que es la que hizo el diputado Alessandri, que también esperamos en la comisión la respuesta del subsecretario, es producto de toda esta situación, producto de este informe, producto de que esto, tal como dice la diputada Frías, se viene arrastrando hace mucho rato, y hay mucho del informe de contraloría que no tiene respuesta desde hace mucho rato, ¿cuántas personas se han separado de sus cargos? ¿Cuándo? Porque claramente acá hay responsabilidades que a estas alturas deberán de estar bastante claras, más allá de los sumarios que estén en curso producto de este último informe. Bueno, claramente esto viene hace rato. Entonces yo me imagino que a estas alturas ya hay una identificación de quienes no han cumplido con el trabajo encomendado, y por lo tanto son personas que no deberían de seguir en su cargo. Gracias, Presidente. Gracias, diputada Navillán. General, yo me voy a circuncribir a un par de aspectos que me parecieron los más graves, independientemente de los otros que también me parecen graves, pero, y tampoco que conforme con la respuesta, porque me parece más que hay una justificación, o el no estar de acuerdo con la contraloría. O sea, uno no puede no estar de acuerdo con la contraloría, porque las observaciones ya se hicieron, y ustedes contestaron, la contraloría mantuvo la observación. Por lo tanto, hay una infracción, hay una infracción, y eventualmente puede ser penal, porque los antecedentes fueron al Ministerio Público, por lo tanto, la pregunta es ¿qué acciones han tomado respecto a la responsabilidad en atención a esas infracciones? Y lo que a mí me parece más grave, dentro de todo, es que no puede ser que por la falta de convenios, de colaboración, no hayan tomado los resguardos para cosas tan básicas como no entregarle en arma a una persona condenada a 12 años de cárcel, o a 12 años, me imagino que está cumpliendo la pena en cárcel, es pena de crimen, porque la condena fue el 2019, y la fecha de la solicitud es el mismo 2019. Entonces, ya pasamos la, además que ya supone que los convenios se hayan suscritos, entonces ese es un aspecto básico de control, que una persona condenada a una pena de crimen, que además no es de esta ley que no puede tener un arma nuevamente, no puede tener un arma, sino que de la antigua ley, las penas de crimen, sobre todo cuando están vigentes, son penas que están vigentes. Por lo tanto, eso me parece de las infracciones más graves, y me parece que no tener el control de eso, o no verificar eso, es que de ahí para abajo ya se pierde el control de todo, porque las armas están terminando en manos de delincuentes. Y es precisamente lo que regula, lo que tiene que regular la ley, que las armas terminen en manos de gente que cumplen con la ley. Hay una condena acá, del año dos mil veintidós, que la persona solicita el año dos mil veintidós el mismo arma, el arma, del dos mil diecinueve al dos mil veinte, estoy hablando de las penas más altas, del dos mil dieciséis, una persona condenada cinco años, solicita el arma al dos mil diecisiete, entonces, general, perdóneme que no, que sea tan severo con esto, pero es que la verdad es que es tremendamente grave, entonces, pareciera ser que no hay un mínimo de control en algunos aspectos que deberían ser básicos en la ley de control de armas, y es que las armas no terminen en manos de delincuentes. Entonces, a mí me parece que el informe de Contraloría es lo suficientemente contundente para que se tomen medidas que van más allá de subsanar, subsecretario, algunos aspectos que desde el punto de vista operativo señala la Contraloría. A mí me parece acá que hay un tema de gestión, y la gestión tiene que ver con las personas. Entonces, ¿son las personas idóneas las que están a cargo de esto? Si se les pasa un tipo condenado doce años de cárcel, el mismo año en que es condenado, entonces, eso me parece tremendamente grave, subsecretario, yo no esperaría al menos desde esta comisión, desde la labor legislativa que tenemos, que la subsecretaría tome medidas al respecto más intensas de las que pareciera se están tomando y por lo menos hemos recabado en esta comisión. Subsecretario. Diputado Leiva, a ver, vamos, vamos. Una pregunta técnica que no tengo a mano. Si efectivamente la norma dice no haber sido condenado por un tipo de delito, sin embargo, el procedimiento de eliminación de antecedentes penales, si es válido el registro o no, esa es la pregunta que le hace. La nueva ley establece que una persona condenada a dos con reincidencia, si es pena de, si es pena de tres años, no puede volver a tener un arma, pero tiene que, tiene que eliminar los registros de los antecedentes penales una vez, claro, pero en este caso estamos hablando, claro, pero en este caso estamos hablando de una persona condenada al mismo 2019, que está vigente la condena, está vigente la condena, es decir, ni siquiera, ni siquiera han pasado el tiempo necesario, si que fuera así, para borrar los antecedentes de, eh, del registro, del registro civil. Por lo mismo, porque si, si fuera de otra manera, o si, o si fuera tan burso el incumplimiento, eh, claramente tenemos un problema y un problema grave. Distinto es qué tipo de condena, por eso, como coincide, qué fecha es la condena, porque eventualmente, si respecto a esa condena, hay un recurso de nulidad, y este después se rechaza, se retrotrae la fecha de la condena a una anterior, si en ese intervalo, se, ¿me explico? Si efectivamente el primero de enero es condenado, y luego se se interpone un recurso de nulidad que se desecha en marzo, eh, vuelve la fecha de la condena al primero de enero, pero en el intertanto, a lo mejor, sin que todavía esté ejecutorial a la sentencia, se pueda haber inscrito, solo pregunto si es así. Claro, lo que pasa, diputado Leiva, es que estos son, eh, son observaciones de incumplimientos hechos por la Contraloría, por lo tanto, razonablemente, son, porque, porque la Contraloría hace toda la revisión precisamente si son condenas vigentes o no, y de hecho sale fecha inicio de la condena, sale en el informe de Contraloría, y la fecha de solicitud, fecha inicio de condena le va a poner la condena más alta, de doce años, veinticinco del cinco del dos mil diecinueve, y la fecha de la solicitud fue el veintiséis del doce del dos mil diecinueve, es decir, algunos meses después, por lo tanto, y eso, con, bueno, con, con varios casos más. Eh. ¿Qué es lo que tú presentas? ¿Requiremos un certificado que acompaña? ¿Tiene que tener una vigencia específica? ¿Seis meses, por ejemplo? ¿Cinco meses? Sí, le preguntamos al subsecretario, el, eh, y al general. Por lo menos la ley no, no, no había ese aspecto. Eh, mira, me quiero referir algunos temas, el resto también voy a darle la palabra a quienes me acompañan. Respecto a la entrega de, a el haber inscrito, eh, armas en gente que tiene condena. La ley actual de control de armas dice explícitamente que uno de los requisitos para no, o sea, que debe cumplir o que se impide incluir un arma a todo aquel condenado por crimen, por un crimen o simple delito. Pero agrega que eso debe ser acreditado con el certificado de antecedente. Bien. Hay un decreto supremo número sesenta y cuatro del año mil novecientos sesenta que permite limpiar estos antecedentes. Para ello, eh, se requiere máximo tener una, una condena, que la, que la pena sea menor o igual a tres años, que la pena esté cumplida, y que hayan transcurrido por lo menos cinco años desde que cumplió la pena, y además haya pagado todas las multas. Es decir, existe una, para penas de máximo tres años. Pero hay otro dictamen, un decreto ley, perdón, número cuatrocientos nueve de mil novecientos treinta y dos, que está vigente, que permite a cualquier persona que tenga pena por crimen o simple delito, limpiar su antecedente. Para ello, requiere una firma, haber pasado por una firma mensual, luego cumplir la última condena, durante dos años si tiene una condena, y durante cinco años si tuvo más de una condena, y que tenga todas sus multas pagadas. Hasta ese momento, cuando se recibía la información para, para la inscripción, se pedía el certificado de antecedentes, y si no tenía antecedentes, se lo otorgaba, aunque haya cumplido ese delito. Posteriormente, la Contraloría hizo unos dictámenes para completar, para corregir esa anomalía, porque eso no permitía a la autoridad que está inscribiendo el arma, negarle la inscripción. Posteriormente, posteriormente, sacó estas indicaciones con las cuales debía pedirse el antecedente para hacer si tuvo una condena, pero al margen del certificado de antecedente. Durante ese periodo se otorgaron permiso de arma a personas que tenían apenas mayores de tres años. Eso como información. Y eso hay que corregirlo. Y eso, eso, no hay ninguna respecto a eso. La segunda cosa que me quiero refirir es que el diputado leal me dice que yo tuve opiniones contra la seguridad, las fuerzas armadas, etc. Estoy de acuerdo con el diputado Lonton de que esto, desde el momento que yo asumo la sociedad, no es lo único que lo que pasó en el pasado. Sin embargo, yo jamás, ni ahora, ni antes, he emitido opiniones contra las fuerzas armadas, contra el gabinero, contra los temas de seguridad. Así que está inventando cosas. Y eso quiero aclararlo porque que han sentado opiniones que no son ciertas. O que me diga. El diputado no corresponde tampoco. Ya. Lo que pasa es que ustedes pueden ver que hago la idea que efectivamente yo metí algún tipo de opinión. Por eso me interesaba. Hay varias preguntas que, bueno, respecto a los asesores que tenemos. Yo estoy a cargo, soy jefe de servicio, yo alúo a mis asesores. La opinión que yo tengo es que son excelentes profesionales y han hecho su trabajo. Desde el primer día que asumimos. Ustedes dicen, yo soy responsable del primer día que asumimos. Efectivamente. Como somos responsables es que hemos implementado estas medidas integrales que permiten desde el, de partida del 3 de septiembre del año pasado, el que disminuyan todo este tipo de faltas que tiene el sistema. Y vamos a seguir trabajando en eso. O sea, nosotros somos los que hemos cambiado el sistema. No los gobiernos anteriores. Con todo respeto. Y yo creo que eso se reconozca. El resto, quizás. Una, 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 una de las preguntas podrías contestarla tú. Y otras. Muchas gracias. Sí. Quisiera hacer en cargo también lo que dijo el diputado Leiva, señor secretario, por favor, al igual como le solicitamos a los diputados presentes ocupar las palabras adecuadas para referirnos en uno de los otros. También le pido lo mismo en atención a su expresión de que es una mentira lo que dijo el diputado, o un invento, perdón, que es un invento. Le pido también el mismo, le exijo también el mismo cuidado con respecto a eso, por favor, subsecretario. Perdón, pido disculpas, pero he recibido tantos ataques parecidos que me pareció oportuno decirlo. Son inventos. Disculpas. Bueno, insistió en el, insistió en lo mismo subsecretario, así que le pido, por favor, lo llamo al orden respecto a aquello, porque así como le hice la advertencia a los demás diputados, se la hago a usted y usted insistió en el mismo concepto, por lo tanto, le hago un llamado al orden subsecretario. Tiene la palabra su asesor. Guillermo Grise. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar también a todos los miembros de la comisión. Detenerme un, solo un minuto para complementar la respuesta del subsecretario respecto de la referencia que se han hecho a la ley de control de armas. Es el artículo quinto, letra A, en la letra E, la que dispone que para acceder a un arma no puede haber sido una persona condenada por crimen o simple delito. La norma, que la estoy mirando acá, llega hasta ahí y no profundiza respecto de si la persona efectivamente puede haber tenido condena o no. La textura, la apertura que tiene la norma, la textura que tiene la norma precisamente no es clara respecto a ese punto y ahí yo creo que el diputado ley va, da en el clavo respecto a uno de, no diría de los problemas que tiene la ley, pero sí es un aspecto a clarificar que puede ser bastante útil para la gestión de el control de armas. Eso, el artículo cinco, letra A, la letra E. Ahora, establece también algo adicional esta norma. Señala que, sin embargo, el caso de las personas que no hayan sido condenadas por delitos que merezcan una pena aflictiva, es decir, de tres años y un día hacia abajo, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, premio y informe de director general, podrá autorizar la inscripción. Esta facultad se ha ejercido cero veces. De acuerdo a la información que tenemos nosotros, y probablemente del subsecretario en el periodo anterior también. Por lo que no ha habido una modificación respecto del cambio de periodo de gobierno en cuanto a esta norma. Pero la norma es clara. No haber sido condenado por crimen un simple dígito para acreditar certificados antecedentes. Por lo que hay algo ahí que pareciera ser perfectible desde el punto de vista de abordar la norma. Eso es cuanto quería informar respecto de complementar su respuesta. subsecretario. ¿La letra B en la subsecretario? Letra E. E. 5 A y la E. Sí. Ah, y lo último es... Sí, que termine... Sí, y lo último, muy corto, a propósito también de la observación del caso de usted, presidente, que también hace el diputado Leiva, que también hace el diputado Navillá, también la diputada Fries, también es buena la idea que usted plantea respecto a una mesa, porque de hecho permite identificar aspecto específico, no de la letra de la ley, sino que también de cómo estamos implementando la ley. Porque ya si bien estamos todos de acuerdo de que se requiere una visión y abordar este tema como un sistema más integral respecto a la institucionalidad de armas, acá estamos viendo una parte de la institucionalidad de armas, que es lo que tiene que ver con la arma inscrita, pero además acá estamos viendo algo más específico respecto al control de armas. Y respecto del control de armas en específico, también pareciera que hay algo incompleto respecto a las inhabilidades en las condenas. No hay inhabilidades para aportar al menos las condenas. Y eso es algo también que pareciera ser necesario de al menos evaluarlo, revisarlo, atendido también la propia naturaleza que tienen, los delitos que tienen la criminalidad, y cómo la está enfrentando el Estado chileno, que es por supuesto una discusión mucho más amplia, pero que hay pequeñas cosas que de algún modo se pueden rescatar en esta conversación. Muchas gracias presidente. Muchas gracias, deputado Leiva, sobre el punto vamos cerrando. Sí, era sobre el punto agradecerle la aclaración, pero justamente respecto de la práctica. Es un tema tan sensible inscribir un arma, sabemos que es muy complejo, sabemos que se utilizan armas inscritas para otros destinos y tampoco se puede discriminar, si ese es un problema. Tú no puedes discriminar ni por la apariencia, en el lugar donde vives, pero efectivamente es un tema complejo. Entonces, el artículo 76 letra F del reglamento le entrega la facultad a la Dirección General de Modulación Nacional de validar los antecedentes que ha presentado, efectivamente por medios institucionales, dice la norma. Por todos los medios institucionales. Entonces, debiera efectivamente haber una práctica, en mi opinión, mucho más restrictiva, para que aquel que se le deniegue, recurra. Disculpe, mientras la norma siga siendo tan laxa, es una opinión personal, el criterio tiene que ser sumamente restrictivo. Y efectivamente habilita al solicitante, si se me deniega, a intentar un recurso administrativo, incluso un recurso de protección. Pero yo creo que es importante hoy día, a vía consideración de la problemática en materia de armas, que el espíritu sea, tal como la norma lo es, por lo demás, en mi opinión, muy restrictivo al momento de otorgar un permiso. Y lo otro, Presidente, solo para terminar, respecto de la fiscalización, que yo entiendo que se hacen los mayores esfuerzos por coordinar, pero la georreferenciación es fundamental. Sin el ánimo de estigmatizar ninguna comuna, ningún sector, uno podría entender, por lo que conoce, informaciones de prensa, que hay un cierto número importante de armas legalmente inscritas que se circuncribe dentro de un territorio de una comuna específica. Y esas comunas específicas, ahí es donde hay que sentar una fiscalización mucho más férrea, porque uno entendería que hay esa rienda, ese armamento, se utiliza antes de estar ferro, eso, Presidente. Gracias, Diputado Leiva, damos la palabra al General. Por su tema, Presidente, me gustaría primero es indicar que IBIS es un sistema tecnológico que permite levantar en una capacidad de 3D el daño que sufre un tiro en balística de efecto, es decir, cuando impacta, y el casquillo correspondiente. En su día, esa capacidad la tienen las policías, y eventualmente, si tienen el archivo levantado en otro evento, con otra bala, identifican el arma, puede ser asociado a otro delito. Es una capacidad que tiene, y que se quiere complementar con lo que acaba de explicar el subsecretario con la huella limpia. Eso es a futuro. Respecto al dato, efectivamente, y quiero decir algo bien claro, la Dirección General se hace cargo de la observación de la Contraloría. De verdad, entendemos que esto es grave. Es muy serio. Y la explicación que yo he tratado de contextualizar tiene que ver principalmente que tenemos conocimiento del problema, que hay cosas que vienen de épocas anteriores, que hemos corregido quizás en el último tiempo, y es verdad, alguien me preguntó, y fue el periodista, oiga, es bastante tarde. Bueno, yo creo que nunca es tarde para mejorar. Y de verdad, estamos haciendo todos los esfuerzos como Dirección General para ser más eficientes. La fiscalización la está ejecutando la policía. Los números están claros y son auditables. Nosotros hemos mejorado nuestro sistema, que fue en octubre del año pasado, en adelante, o septiembre del año pasado, bueno, pero de verdad que estamos trabajando y corriendo para que esto sea de más seguridad a la población, a los usuarios de la ley, y que los números que tengamos que dar cuenta sean absolutamente comprobables. Y ahí hablo de la auditoría del dato, porque el dato permanece, la base de datos sigue con el problema. Lo que tenemos que hacer en la explicación y en lo que es que cuando tengamos que hacer nuestro informe, digamos, mire, de este año para atrás, usted ya lo miró esto, esto ya lo vio. Por lo tanto, si me va a auditar más adelante, esto ya lo solucionamos con estas medidas. Y eso es lo que nos falta hoy día. Y eso es lo que estamos trabajando y los próximos 60 días queremos solucionarlo. Lo bueno es que tenemos mucha información para corroborarlo. Entonces, nos hacemos cargo, nos hacemos, nos hacemos cargo del tema, absolutamente. Tenemos información para respaldar nuestra respuesta y creemos que vamos a estar bastante mejor como nos están informando. Respecto a los antecedentes, sí, las armas incautadas, nosotros tenemos un antecedente, la PDI nos entrega antecedentes, las carabineros de Chile, tenemos un porcentaje, pero prefiero, prefiero que lo entregue la organización correspondiente. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a dar un dato que puede estar, que es tan dinámico, es tan dinámico, y es tan sectorizado. El otro día escuché a un fiscal que da un dato de su área, claro, en su área es muy alarmante, pero cuando uno ve el dato nacional, es mínimo, es bajísimo. Por lo tanto, creo que es mejor que lo entreguen las policías. Yo tengo el dato nacional, tengo algunos antecedentes, producto de los convenios, las policías nos reportan algunas, algunos datos de las armas incautadas, y les recuerdo que las armas incautadas tienen armas hechizas, armas que no ingresan al país de manera legal, y las que son de carácter robada o sustraída de manera delictual. Ese dato yo prefiero, y me disculpe, diputada, que lo respondamos por ese lado. Del punto de vista, del punto de vista de los fondos, no tengo el dato preciso que usted pregunta, no quiero, pero sí le puedo decir que producto de todas las tasas de derechos que aguda esta dirección general, ley de reanudamiento, ley de control de armas y explosivos, que es más aporta, ley de artes marciales, esas tres que nos aportan tasas de derechos, estamos alrededor de nueve coma nueve mil quinientos millones de pesos, millones de pesos. Eso, la mitad por ley, que corresponde a armas, la otra no, que es mucho menor, créame, se traspasa a Carabineros. Este año, Carabineros directamente está recibiendo, recién a partir de marzo, directamente en la zona de seguridad privada de Carabineros está recibiendo estos fondos. Antes de llegar a la estructura superior, hoy día está llegando directamente a la zona de seguridad privada para que gestionen mejor su capacidad. Y no es ánimo solamente de justificarnos, diputado, pero hay situaciones que incluso en la implementación de la gestión, hoy día va a estar mucho mejor que el año pasado. Desde el punto de vista de las denuncias, hay una acción más que hemos hecho como elección general. Hablábamos de una cantidad de fallecidos que aparece acá en el informe. Ya hemos denunciado noventa mil personas. Y obviamente también se ha bloqueado el armamento para poder hacer el seguimiento de la responsabilidad correspondiente a las armas de los fallecidos, producto del convenio que tenemos. Si antes no tenía el convenio, discúlpame, no podíamos hacerlo. No sabíamos quién tenía la condena y qué tipo tenía de condena. Y con respecto a ese aspecto, con respecto a ese antecedente, si el registro sí por ley me entrega solamente un sí y un no, estamos oficiando a Contraloría para que interprete mejor ley y nos dé las facilidades para que registro sí y lo entregue a algo más de detalle para hacer mejor nuestra tarea. Finalmente creo que las mesas de trabajo que se han planteado acá deben ser de carácter interagencial, que nos permitan con el marco legal que está, que es bastante restrictivo y apropiado, ajustando el reglamento diputado Leiva, que creemos que también tiene que dar algunos ajustes para hacer mejor nuestra tarea. Estimo que si lo hacemos en el breve plazo va a tener una mejor capacidad de control. Y créeme que la gente de la Dirección General está muy preocupada por esto y estamos haciendo todo lo posible para sacar este informe adelante y rendir cuenta, porque de verdad somos parte de la solución, no es problema. Muchas gracias, General. Vamos a dejar acordado que dentro del plazo que establece Contraloría, que son sesenta días, puedan venir nuevamente a darnos cuenta de las acciones que han tomado en relación a, en relación al informe de Contraloría. Subsecretario, por favor. Y cerramos. El que está revisando todas las consultas y hay dos o tres que quedaron todavía pendientes. Uno, la fecha en que los sesenta días que nos dio la Contraloría, pensé en el diecisiete de octubre. Ahí tenemos que entregar toda la información respecto a, de este año sí, son las sesenta días. Hubo otra pregunta respecto a que estaríamos persiguiendo a los buenos ciudadanos, digamos, entre comillas. No, yo no lo llamaría que una persecución. La fiscalización, es decir, el usuario de arma tiene que saber que lo pueden fiscalizar. No podemos declarar que ellos no lo van a fiscalizar, porque eso es absurdo. Pero una diferencia que hubo entre el año pasado y este año, es que este año la autoridad fiscalizadora está más concentrada en ciertas zonas que se han considerado más complejas. Y por lo tanto, estamos privilegiando esa, ese tipo de fiscalización. Pero una persona que se fiscalizó en un año, puede ser fiscalizado el año siguiente también. No es que queden aparte porque se fiscalizaron. Y eso está ligado con este concepto de calles seguras que está habiendo delante del Google. Respecto al proyecto que ofreció Casa de Moneda, sí, yo trabajé bastante con ellos respecto a ese tema. Me extraña la opinión que tienen porque ellos se convencieron de que nos servía el sistema para nosotros. Eso llegamos a la conclusión. Era un sistema muy bueno que se puede usar en algunos aspectos, pero no por la forma en que se hace la fiscalización y todo después el trazado posterior, no era apropiado ese sistema. Y ellos creen de acuerdo que no era apropiado. creo que esas son las cosas que... No, sí, tenemos que cerrar, cerrar, ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y esperamos verlos en el 17 de octubre en adelante, se levanta. Gracias. Gracias por ver el video.